El alcalde de Río Verde dio a conocer que el apoyo al combate al incendio forestal en la sierra del municipio de Santa María continúa con el trabajo de la Brigada Red Fox, el centro de acopio con insumos para los brigadistas, así como el apoyo directo de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Las maniobras en lo que es la sierra de Camarones con los incendios forestales continúan teniendo actividad. De momento estamos recibiendo un valioso apoyo, como muchos ya pudieron haberse percatado. En el fin de semana tuvimos el apoyo por parte de la Marina y por parte del Ejército Nacional con dos unidades aéreas que nos permitieron regar lo que es el agua de la media luna sobre el incendio, de esta manera logrando avances importantes en lo que es la contención del incendio. Sin embargo, aún sigue activo el fuego en la región. Comentarles que si bien sigue activo, de momento está más controlado que anteriormente. El primer edil agradeció a la población que se ha sumado con las donaciones de víveres como agua embotellada, electrolitos, comida enlatada, entre otros. Y bueno, aquí hacer una especial mención a toda la ciudadanía que se ha acercado a los centros de acopio para recaudar los víveres que son de mucha ayuda para quienes están realizando los trabajos en la Sierra de Camarones, en el municipio de Santa María del Río. Darles las infinitas gracias por esta valiosa muestra de humanidad y de apoyo a lo que son este tipo de catástrofes naturales. Decirles que el día de mañana también vamos a estar enviando nuevamente un paquete más de víveres a través de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil, que también es de mucho valor los trabajos que ellos realizan, sirviendo de canal de comunicación entre la ciudadanía, el gobierno municipal y quienes están laborando allá en el lugar del siniestro. Vázquez Alonso destacó el trabajo de la Brigada Forestal de Río Verde, que por largos días han tenido jornales sin descanso, en el afán de preservar el medio ambiente, siendo la sierra que atraviesa el municipio un pulmón de oxígeno para toda la zona media del estado. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.